Hola muy buenas y bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror que se llama Lady Ice Ha sido el quinto clasificado en el Asylum Jam de 2016 Tiene bastante buena pinta, he estado revisando los del top y la verdad es que este ha sido el que más me ha llamado la atención Así que vamos a darle una oportunidad Pone que el juego se creó en 48 horas, así que vamos a darle un poco de crédito Ahora lo traigo Ahora lo traigo Una historia de gana, que los padres le dicen a los niños para mantenerlos fuera de la caja Pero cuando ella viene a la caja, esas personas no estarán contando ninguna historia El sol está lleno, así que arregla el fuego, llame la canina, no importa lo que hagas, así que estén fuera de la oscuridad Vale, estamos en Michigan, 1800 no sé cuándo Se ha visto ahí algo Vale, me ha dicho Vale, ahí tenemos una vela Vamos, que les encienda Vale, 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 se van apagando, se van apagando Se van apagando, se van apagando, no se apaguen, no se apaguen, no se apaguen Que los encienda Para mantener la luz Vale, nos ha dicho que es Michigan Dice que vinieron a Michigan porque les prometieron mucho trabajo y durante el verano así era Pero durante el invierno... ¿Qué ha pasado? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? O sea, como que ahora controlo la oscuridad ¡Está ahí! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! Que controlo la oscuridad y que no... ¡Está ahí! ¿Lo habéis visto? Controlo la oscuridad y que no puedo encender las velas hasta que la oscuridad pase Pues que no veo nada No ¡Me he quedado atascado! ¡Me he quedado atascado! ¡Está ahí, está 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 ahí! Vale, luz a esto, luz a esto Vale ¡Está ahí! ¡Es que sigo aquí! Pero si me mantengo en la luz, en teoría no pasa nada ¿La veis? Está ahí Vale, no se mueve, está como quieta ahí Vale, yo voy a mantener las luces dadas Y eso, y lo que nos han dicho es que además Aparte del frío Que podría matar a un trabajador en cuestión de minutos Está Lady Eyes Que la gente dice que es leyenda Pero que cuando Lady Eyes aparece nadie más cuenta las leyendas Como que muere y que lo que tienes que hacer es mantenerte alejado de la oscuridad ¡No, no puedo ya otra vez! ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Está al otro lado de la mesa No veo nada ¡No, no, 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 no! Venía por ahí a la izquierda, venía por ahí a la izquierda Está ahí, está ahí, está ahí ¡No, no, 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 no me he quedado toscado con la caja! Está ahí, está ahí, ¿la veis, no? Es que yo no veo nada O sea, se ve Se ve cuando paso por ahí O cuando cae un rayo de esos Es que no tengo ni idea ¡Oh! Me he dado en el pie Me he dado en el pie Me he dado en el pie ¡Au! Está brutal O sea, este juego está hecho en 48 horas Y me ha hecho pasar lo mejor Que muchís... Uy, mejor Bueno, peor Que muchísimos otros juegos ¡Qué pasada! ¡Oh! Pero me he hecho daño, ¿eh? Es porque me río Es para llorar Pero está muy bien, ¿eh? O sea, está muy bien La música, la enmiendación, todo Mola, mola bastante, ¿eh? Es gratis, por cierto Os dejaré el link en la descripción Por si queréis probarlo Es un jueguillo indie Se pasa mal Vale De todos los que no sé Es de qué sirve esto Si al final Al final El problema viene cuando Cuando aparece ella Aunque luego sí que ha habido ¡Uh! 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 Creo que está a la izquierda Creo que me ha aparecido por la izquierda El problema viene ahora Que es cuando utiliza ¡¡¡ECHIZO! ¡LORO! Vale Nos dice Lady Eyes Puede utilizar su hechizo De oscuridad Cuatro veces Antes de que la tormenta pase O sea, tengo que aguantar Cuatro rondas de esto Hemos aguantado una No está mal Vale Au Me duele el pie Me duele el pie Esto tiene que estar ya al caer ¡Vale! ¡Uy! Míralo Es que aún así me asusto otra vez Y fíjate que lo estaba ya oliendo Vale, está ahí, está ahí De todos modos La clave sería Ahí está, ahí está No la puedo mantener ahí En plan al otro lado con la mesa En plan bugueadilla Mira, ¿no? Ahí está ¡No, no, no! Es que va empujando la mesa La muy desgraciada Y viene hacia mí ¡No veo nada! ¡No! ¡No veo nada! ¡Me he quedado atascado! ¡No veo! ¡No veo! ¡Está en la mierda! Quería ir a la izquierda Pero no podía ¡Ah! Lo paso muy mal Lo paso mal Lo paso mal, ¿eh? ¡Uf! Venga, vamos Yes we can Ya empieza Ya empieza Vale, ¿dónde estás? No te veo Eso es que está por la izquierda Vamos, vamos a intentarlo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está Es que encima te quedas atascado con las cosas de la mierda de la habitación Está ahí, está ahí, está ahí Vale, hemos conseguido superar uno Hemos conseguido superar uno Hemos conseguido superar uno Hemos conseguido superar uno ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Está aquí, es que sigue ahí, sigue ahí Pero yo... Pero ahora creo que está quieta No viene, no No viene, no No, 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 no ¿Por qué se apaga? ¿Por qué se apaga? Yo creo que ahora la cosa es que ella me las va a ir apagando Y tengo que encenderlas Y supongo que si me quedo a oscuras es cuando palmo Vale No hay que pasar por el centro de la sala Otra vez, vamos, vamos No la veo, no la veo, no la veo No la veo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está La cosa es andar en círculos Sin correr No hay que correr, no hay que correr ¿Eso es que ha corrido ella? Le he oído dar muchos pasos ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Ha corrido! ¡Viene corriendo! ¡Ahora corre! Segunda, segunda, segunda No, no me apagues, no me apagues O sea que corre Ella puede correr Está ahí en el centro Pero la habéis visto, venía corriendo Madre mía, casi me da un infarto O sea, me va a salir el corazón por la boca Este juego es muchísimo Es mucho, eh Me hace gracia Porque es lo de correr Pero No veo el ciervo No veo el ciervo No me las apagues Vamos Vamos, 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 vamos Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Está ahí Está ahí Vamos, 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 vamos Ahí está No, no te quedes atascado ahí Vamos, vamos, vamos ¡Oh, sí! Like the candle, like the candle Al tercero Es que no encuentro el ciervo Nada, no hay ciervo Me ha apagado esta Es que quiero encontrar al ciervo Pero no lo encuentro ¡Ahí está! Bien, bien, bien ¡Fuah! Me veis, a veces me veis como Encogido No me apagues al ciervo Que esto es el que más me cuesta Pero es que Estoy muy tenso Vale Y me he hecho daño antes De verdad Vale Este no sé si es el tercero o el cuarto ya Viene, 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 viene Por ahí la izquierda La derecha, la derecha La he visto, la he visto, la he visto La he visto, la he visto ¡Oh! ¡No! ¡No! Yo creo que ahora iba más rápido Ahora tenía que correr Lo voy a dejar aquí Lady Ace puede mover los muebles Para bloquearte Qué desgraciada Estoy sudando, eh Estoy sudando, lo digo de verdad Estoy sudando Un segundo Soy el yo del futuro Y es que al final decidí No rendirme tan rápido Y seguí intentándolo Para conseguir llegar hasta el final Así que aquí os dejo Con lo que conseguí ¡No! ¡No! ¡Eso! Esto es Esto es todo lo que conseguí Me quedaba siempre en el tercer O cuarto hechizo Así que ya os dejo con lo que estaba diciendo Vale El juego está muy bien O sea Hay que reconocérselo Está muy bien Lo he pasado muy mal Y es un juego hecho en 48 horas La verdad es que no me he fijado cuánta gente participó Pero está muy bien Tiene un merecidísimo quinto puesto Y como mínimo Porque ya digo que He mirado los otros que quedaron por puestos por delante Y sinceramente este ha sido el que más me ha llamado la atención O sea Está muy bien Está muy bien el juego El juego es gratis Así que os dejaré el link en la descripción Pues si queréis Y pasaroslo Descargarlo Probarlo Si alguien consigue pasarse Todos los Todos los hechizos Que me lo ponga en los comentarios O que me lo ponga por Twitter La verdad es que tengo curiosidad No sé si habrá algo después O sea No sé si por pasarte lo consigues algo Es un juego muy pequeñito Así que No creo que haya gran cosa Pero bueno Si alguien lo consigue Que me lo diga Pero nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo hayáis pasado un poquito mal conmigo Porque yo lo he pasado muy mal Pero nada Espero que os haya gustado Lo que sea Dejadme en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo